Música 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 ¿Qué? Hoy no nos levantamos, ¿no? Que son ya las 8 pasadas ¿Por qué? ¿Qué pregunta es esa? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque sí Porque sí Porque me da la puta gana a mí Tenemos que darle al cacharro ¿Le damos o no? ¡Oh, no! Dale, coño Venga, dale al cacharro Música 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 Tío, no me crees Al igual, al igual lo has chafat Al igual lo has chafat ¡El freno de mano! ¡Suscríbete al canal!